¡Bésame la voz! Gracias por ver el video 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 Voy a dejar en la descripción de este video Es muy pegajosa Y pues vamos a hacerlo Vamos a practicarla hasta que nos sintamos cómodos Hasta que se sientan cómodos Y pues vamos a iniciar Va de nuevo Va de nuevo Ok, ok, y uniendo las dos partes sería así Ok, entonces, aquí la guitarra hace lo siguiente Ok, una vez que terminemos aquí Cuando terminemos ahí la guitarra La guitarra va a hacer Y si nosotros estamos tocándolo solo, sin la guitarra ¿Cómo vamos a hacer la guitarra, ¿cómo vamos a hacer la guitarra? Ok, ok, y uniendo las dos partes Y vamos a hacer una pieza Ok, pues vamos a hacer la guitarra, ¿qué hay que hacer la guitarra? Ok, cuando terminemos aquí en el sol entran los strings muy bien primero quiero que se sientan cómodos al tocar esto para meter ahora si la mano izquierda vamos a meter la mano izquierda y así se sienten cómodos iniciamos con la melodía y ahora necesito que se enfoquen en la mano izquierda porque vamos a hacer una serie de arpegios vamos a usar la menor vamos a usar re mayor enseguida vamos a usar sol y vamos a terminar en do muy bien, entonces quedaría así ahí entra la guitarra como lo habíamos visto antes metemos sol en la mano izquierda terminamos en do ok, terminamos sol y siempre hagan este re bueno, pues vamos a la siguiente parte ok, aquí ok, aquí de nuevo y ahí entran los strings ok, entonces sería strings ok, aquí vamos a arpegiar los strings en si mayor tocamos si en la mano izquierda y enseguida vamos a tocar mi en la mano izquierda y terminando aquí en la pasamos a sol entonces sería y nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar mi sol mi y mi aquí arriba ok y enseguida los strings van a hacer ahí vamos a tocar si re si y la y mi mayor ok la cual la mi mayor ok entonces vamos desde el principio para que quede ahora sí claro toda la introducción sería strings muy bien esperemos que haya quedado clara la introducción ahora nos vamos al verso en el verso vamos a iniciar con la menor bésame la boca con tu lágrima de risa muy bien ese la menor no lo vamos a tocar tal cual vamos a hacer un pequeño arpegio ok quiero que lo observen muy bien vamos a iniciar con la mano izquierda tocando la la y continuamos con la derecha queda más lento entonces sería bésame la boca con tu lágrima de muy bien espero que hasta aquí vayamos bien de risa y ahí nos pasamos a re mayor ok vamos a hacer lo siguiente como lo hicimos en la introducción ok arpegiamos re la re sol y terminamos en re mayor ok entonces sería bésame la boca con tu lágrima de risa bésame la luna y tapa el sol con el pulgar ok me encanta esa parte aquí bésame la luna vamos a hacer ojo aquí vamos a hacer un sol max 7 temporal ¿por qué? porque ya después vamos a hacer un sol natural ok entonces vamos a caer aquí bésame la luna y tapa el sol ven ya lo hicimos natural ok entonces sería bésame la luna y tapa el sol con el pulgar do aquí en el do vamos a hacer nosotros este adorno ok va de nuevo ahí terminamos ok bésame la luna y tapa el sol con el pulgar bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta amar más profundo bésame con tu humedad ok aquí en esta parte bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta vamos a hacer otro arpegio va apoyándonos de este acorde así como se ve y vamos a iniciar con este mismo acorde arpegiando y terminamos con la mi y la ok entonces sería bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta aquí vamos a pasarnos a si mayor y tu silueta y cuando terminemos aquí vamos a tocar este lado nada más de paso ok no es este es cuando terminas aquí bésame despacio bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésame cuanto me da ok aquí otro arpegio vamos a con mi menor aquí esto sería aquí aquí el truco es terminar siempre en sol ok ya si terminan en otro lado quiere decir que le añadieron una nota más pero cuando lo hagan bien tienen que terminar aquí en sol ok entonces sería y enseguida vamos a tocar acabando el arpegio vamos a tocar do si la para pasarnos a mi mayor y pasamos a tocar mi entonces sería entre mi cuerpito humedad bésame el susurro que me hiciste en el oído ok aquí vamos a iniciar de una manera ya diferente vamos a iniciar directamente con la ahora sí bésame el susurro que me hiciste en el oído vamos a hacer otro pequeño adornito ahí cuando lleguemos a re nosotros vamos a tocar sol la fa sostenido y enseguida arpegiamos aquí así re la re entonces sería bésame el susurro que me hiciste en el oído ok de ese recorrido entre mis manos a tu altar ok otro pequeño adorno no sé si se aprecia aquí lo voy a hacer aquí vamos a tocar simplemente re mi mi ok aquí aquí ya vamos a meter fa con agua bendita de tu fuente ok vamos a tocar fa y enseguida vamos a hacer un pequeñito adorno con estas tres notas vamos a tocar fa sol la ok con agua bendita de tu fuente bésame ok aquí vamos a tocar primero fa mayor y enseguida vamos a tocar si sus cuatro así tal cual como se ve y vamos a hacer nosotros este pequeño adorno vamos a tocar fa sostenido mi fa sostenido si para hacerlo mayor ok entonces sin ese adorno sería si sus cuatro si mayor y aquí metemos ahora este acorde hermoso así como se ve si disminuido ok entonces sería con agua bendita de tu fuente besame toda la frente que me bendice esa manera de besar ok mi mayor ahí terminamos ok para entrar al coro para entrar al coro vamos a ir mi mayor ok vamos a tocar mi mayor y enseguida para entrar ahora si el coro en la mayor vamos al coro de este bello tema a ver como me sale besa mis campos y mis flores con tus ojillas de colores besa la lluvia que resbala la ventana besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa besa y deja con un grito con un grito que lo logre besa un torrente de ilusiones besame todas las pasiones besa mi río esta su desembocadura besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy depresa besa mis días y mis noches mis iluminos y mi cielo a pleno sol muy bien ya vieron más o menos cómo se acompaña el coro vamos a estar los acordes base son la así enseguida vamos a tocar mi mayor aquí vamos a tocar mi menor ok mi mayor así y después mi menor y vamos a pasar a fa sostenido mayor ok enseguida vamos a tocar si menor o lo pueden tocar así ok como ustedes gusten en la versión en vivo se escuche como si lo tocaran así como si si menor 7 ok y hacemos un remate ok vamos a hacer un remate aquí en sol 7 ok entonces sería besa mi la 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 cuando dice cenizas besa mi mi vida y mis cenizas pongan atención aquí besa mi vida y mis cenizas y me dirás la mayor y me dirás que voy depresa ok aquí vamos a hacer la mayor y enseguida vamos a tocar la bemol la y cuando regresemos vamos a caer aquí así como se ve fa mayor 7 ok fa sucede mayor 7 y enseguida vamos a tocar si menor besame y deja con un grito que lo logre ok aquí si menor y enseguida si disminuido ok y regresamos a mi mayor para volver para volver a iniciar con lo mismo que habíamos visto bueno aquí ahora sí que pueden estar improvisando el acompañamiento o sea van a estar pegiando estos acordes que acabamos de ver la mayor mi mayor mi menor y fa sostenido mayor ok entonces sería un ejemplo sería ok aquí un adorno que se me olvidó comentarles este se hace más adelante con este mismo acorde de fa sostenido mayor vamos a hacer este pequeño adorno ok ahí va lento ok y hay otra variante de este mismo adorno que sería ok vamos a iniciar el va lento ok va de nuevo aquí esta nota que estoy tocando es fa sostenido ok es esta aquí hagan de cuenta que estoy tocando esta pero acá arriba ok esos son adornos de que van a ver más adelante que vamos a ver más adelante ok entonces como les comentaba el acompañamiento es ahora sí que improvisen con estos acordes ok no hay un no hay un acompañamiento perfecto pueden añadirle pues a su gusto ¿no? besa besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que les va a la ventana ok no hay un no hay un acompañamiento exacto pueden estar haciéndolo a su gusto como ustedes gusten ya dependerá de la ahora sí que también como pues si no se sienten ahora sí que a gusto o preparados para acompañar pues pueden hacer los acordes tal cual besa besa mis mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala la ventana y pues si ya ya dominan este adornito pueden hacerlo no pasa nada ok entonces hay muchas hay muchas formas de acompañar de acompañar este coro no se me desesperen ni se estresen ok bueno entonces voy voy a tocarlo ahora sí una vez más para que quede claro besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala en la ventana besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa ok aquí pueden caer así o pueden caer con el acorde completo y me dirás que voy deprisa besa besame y deje con un grito que lo logre volvemos besa besa el torrente de ilusiones besame todas las pasiones besa mi río ok aquí en esta parte besame besa 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 a ver dónde está así besa mi río hasta su desembocadura aquí pueden jugar con este acorde de de mi menor aquí pueden hacer tala la mantana la mantana es algo así ok y siempre y siempre caigan aquí en este re bemol ok besa mi río hasta su desembocadura aquí hacen ese adorno besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa besa mis días y mis noches aquí en esa parte besa mis días y mis noches aquí hacen un pequeño adorno re mi y fa sostenido ok besa mi río besa mis días y mis noches mis diluvios otro adorno para entrar a a mi mayor ok mis diluvios re mayor digo re mayor mi mayor perdón ok entonces sería mis diluvios mi mayor y mi cielo a pleno sol y ahí entra la instrumentación aquí vamos a hacer lo siguiente y mi cielo a pleno sol un buen ejercicio esto porque es mucha práctica se van a equivocar no se desesperen tampoco vamos a caer en la menor y enseguida vamos a hacer lo siguiente observe la mano derecha cuando terminemos ahí vamos a tocar mi la mi la si mi y para tocar la bemol ok entonces sería ahora observe la mano izquierda para que vean el cambio de nota sería y mi cielo a pleno sol ahí cambio a mi ok cuando toquemos si ya cambiamos en la mano izquierda a mi y ahora si empezamos a arpegiar ok entonces sería y mi cielo a pleno sol y empieza la instrumentación y empieza la instrumentación ok ok en la instrumentación vamos a tocar la menor re mayor y aquí cuando caigamos en re mayor vamos a hacer este pequeño adorno vamos a tocar re sol la re y fa sostenido ok entonces sería adorno y una vez acabado ese adorno vamos a hacer la mano izquierda vamos a tocar fa sostenido para pasar a sol ok entonces sería adorno sol 7 sol así do caemos en do y hacemos este siguiente adorno ok ahí va sol re mi re digo do re mi ok entonces sería enseguida vamos a tocar así así como se ve si mayor mi menor y aquí traten para que se escuchen más originales traten de cuando entre la voz ustedes están en mi menor y vayan buscando el momento para hacer para arpegiar este mi menor y pasarlo a mayor ok 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 ven aquí arpegiamos el mi menor y lo pasamos a mayor tocando la bemol y enseguida tocan mi ok entonces aquí vamos a hacer ya más este vamos a caer directo a los acordes ya no vamos a hacer tanta armonía ni nada aquí sería bésame los ojos aún dormido en la mañana bésame la piel con el caudal de tu estrecho unos pequeños adornitos aquí arriba vamos a iniciar bésame los ojos aquí vamos a hacer este simple adorno es mi re mi ok vean aquí los adornos que estoy haciendo ya los acordes el orden es el mismo que usamos en el verso cuando iniciamos entonces sería bésame los ojos aún dormido en la mañana re mayor bésame la piel con el caudal de tu estrecho do aquí terminamos diferente vamos a tocar mi re mi mi re mi ahora sí con agua bendita de tu fuente bésame ok aquí es lo mismo que vimos anteriormente con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar coro coro igual besa besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores besa la lluvia que resbala la ventana besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy depresa besa y deja con un grito que lo besa besa un torrente de ilusiones besame todas las pasiones besa mi río hasta su desembocadura besa mi vida y mi ceniza y me dirás que voy deprisa besame besa 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 muy bien estamos en el coro tranquilamente y vamos a hacer un cambio de 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 nota de tono en la primera vuelta normal besa 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 cuando lleguemos ahí pasamos a fa mayor estamos aquí estamos aquí y enseguida pasamos a fa mayor de esa torre de ilusiones iniciamos aquí voy a tocar voy a pisar nada más los acordes besa un torrente de ilusiones besame todas las pasiones así fa mayor con bajo en la besa mi río hasta su desembocadora sol y aquí hacemos otro adorno ahí va lento entonces sería de nuevo besa mi vida y mis cenizas aquí do menor besa mi vida y mis cenizas es algo que ya habíamos hecho anteriormente pero lo hacíamos en estos acordes besa mi vida y mis cenizas pero ahora lo vamos a hacer aquí en do menor besa mi vida y mis cenizas de nuevo besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa aquí vamos a tocar y me dirás que voy deprisa básicamente estamos tocando si bemol mayor y enseguida sol menor ok y me dirás que voy deprisa besa mis días y mis noches y mis diluvios aquí vamos a tocar besa mis días y mis noches estamos en do menor y enseguida mis diluvios así tocamos tal cual como se ve enseguida tocamos fa y mi cielo a pleno sol y fa y si bemol mayor y mi cielo a pleno sol aquí hace un pequeño adorno aquí hace un pequeño adorno los strings para caer aquí ok en el acorde que ya me has visto entonces sería besa mis días y mis noches y mis noches mis diluvios y mi cielo a pleno sol adorno y mi cielo a pleno sol y bueno esto sería el tutorial de esta canción espero que se haya servido de mucha ayuda más que el otro video que había subido como quiera estaré dejando el midi de la canción también para que la practiquen ahí en sintesia si se les hace más fácil y pues nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!